Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga Lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Estoy tan enamorado, que no puedo creerlo Que estés a mi lado, diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado, que no puedo creerlo Que estés a mi lado, diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Ay, 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 ay Que sube, que baja, que va pa'l cielo Mi negra, te juro que me desespero Por verla, los nervios que son tan jugosos Canela, ay, 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 ay Esa morena a mí me tiene loco Y yo te juro loco por tenerla Tú te metiste muy poquito a poco Y ahora no sales de mi cabeza Esa morena a mí me tiene loco Y yo te juro loco por tenerla Tú te metiste muy poquito a poco Y ahora no sales de sin mí Aunque me llame, no pienso volver ¿Qué es lo que tú quieres? Ya no me llames, ya no me celes Tú no me convienes No quiero amores, solo placeres ¿Qué es lo que tú quieres? Ya no me llames, ya no me celes Tú no me convienes No quiero amores, solo placeres No importe, no importe Mami, yo quiero ver Lo que esconde, dime que Tú también quieres ver Que venga tu amiga, que hoy somos tres Prendelo, que yo quiero quitarte el pantalón Esta noche te veré conmigo Quiero llevarte pa' lo ver prohibido Prendelo, que yo quiero quitarte el pantalón Todo eso que tú quieres mío Me está pa' mí mismo por tu mir Tú y yo somos tan distintos El mismo aire y el mismo sol Y aunque ya no duermas conmigo Aún siento tu respiración Por mucho que pasen los años Siempre serán mi mitad La única que amé de verdad Te sigo buscando sueño Por mucho que pasen los años Siempre serán mi mitad El único que amé de verdad Te sigo buscando sueño